El libro lo presenté recién, así que lo que me pidieron es que hable básicamente sobre gasto público. Después hablo de Keynes todo lo que quieran, no es algo que me hace problema hablar de Keynes, por decirlo de alguna manera. Básicamente con los temas del gasto público yo quiero mencionar algunas cuestiones básicas que uno tiene que tener en cuenta cuando trabaja con estas cuestiones. Y la primera es lo que es la naturaleza violenta del Estado. A eso le queda claro con el tema propio de los impuestos. Si ustedes no pagan reciben un garrotazo en la cabeza, con lo cual van presos. Fíjense esto, ¿no? Al Capone, digo que básicamente acorde a los criterios de alguien, era un traficante porque básicamente había una prohibición sobre el alcohol. Entonces era un traficante por darle alcohol, o sea, justo por lo que la gente quería. Y eso trajo un montón de problemas, o sea, y asesinatos y demás. Con lo cual, acorde a los parámetros del Estado, era un traficante, era un ladrón, era un asesino. Bueno, era un montón de cosas. Sin embargo, terminó yendo preso por evadir impuestos. Digo, más claro hay que echarle agua. O sea, lo único que le importa a los políticos es estar en el poder. Tienen que tener en cuenta esto, son parásitos. O sea, no pueden, los políticos no crean riqueza, sólo la pueden destruir. Entonces, y de hecho el origen de la palabra impuesto, o impuestos, viene de cuando un reino terminaba dominando a otro. Entonces, como compensación le cobraba estos llamados impuestos. Es decir, con lo cual también hay que tener en cuenta que no sólo que es un acto violento, sino que además tiene que ver y tiene un origen con la esclavitud. ¿No? Porque justamente era lo que le tributaban al que los había esclavizado. Una forma que yo encontré para describir la forma de la violencia que implican los impuestos es, suponga que viene una persona, les golpea la puerta de su casa y le dice, bueno, ahora me tenés que dar el 50% de tus ingresos. ¿Y ustedes qué harían? Les sacarían a patadas. Ahora supongan que al otro día vuelve, pero con un papel firmado. Entonces le dice, me tenés que dar el 50% de tus ingresos. ¿Por qué? Porque lo dice este papel. ¿Y quién lo firmó? Yo. O sea, de vuelta, los van a sacar a patadas. Ahora, en el tercer día, esta persona vuelve con el papel firmado y todo, pero ahora trae al matón del barrio. Entonces, ustedes claramente le van a dar el 50% de sus ingresos. Porque si no, la van a pasar mal, por decirlo de alguna manera. Si ustedes se fijan, eso no difiere esencialmente de lo que hace el Estado. O sea, el Estado, digamos, los que están en el gobierno agarran, ponen impuestos y ustedes lo tienen que pagar y si no, la fuerza, como tienen el monopolio de la violencia, la tienen que pagar. Fíjense que además el Estado es peor que el ladrón vulgar. O sea, el ladrón vulgar es ético y moralmente superior al político. Porque en realidad, el ladrón vulgar da la cara, los enfrenta, corre el riesgo, puede ir preso. O sea, puede ser golpeado por ustedes en su propia defensa. En cambio, el político es una basura mucho peor. ¿Por qué? Porque tiene el monopolio de la fuerza. Y además, mientras que el ladrón vulgar es aleatorio, el político es un ladrón estacionario, es un ladrón permanente. Los está robando siempre. Entonces, lo que tiene que quedar claro es que la naturaleza violenta del Estado, digamos, que el Estado significa pérdidas de libertades individuales, porque significa que cuando le están cobrando impuestos, ustedes no pueden disfrutar del fruto de su trabajo. Es decir, ustedes trabajan, generan y hacen algo, y viene alguien y se lo saca por la fuerza. Pónganle la metáfora que quieran, pero sigue siendo un acto violento, sigue siendo un robo. Cuando uno comprende estas cosas, se entiende que lo único que tiene que hacer en estos planos es trabajar por minimizar el tamaño del Estado. Y teniendo en cuenta que la solución de cero Estado es parte de la solución. O sea, está dentro del conjunto factible. O sea, anarcocapitalismo. Ahora, es cierto, ustedes no van a poder llegar de un día para el otro, y probablemente esto requiera de la tecnología. Digamos, en una época en Argentina, en los 80, por ejemplo, se discutía si se podían privatizar las calles. Y si ustedes se fijan, hoy existen esas autopistas que ustedes pasan y ustedes tienen un dispositivo que permite cargar en una cuenta esa plata, con lo cual automáticamente podría ser hecha. De hecho, cuando uno toma un barrio cerrado, las calles no las hace el Estado, las hacen los privados. O sea, que en principio, también es cierto que la tecnología nos va a ayudar a desenmascarar esta gran farsa que es el Estado. Y de última, si fue una solución que encontró los individuos para organizarse de una mejor manera, bueno, también está sujeto al progreso tecnológico y se lo puede cambiar. Después, o sea, otro punto que también vale la pena mencionar, y esto está en Rothbard, es, digo, las formas de intervención del Estado, las formas de intervención del Estado siempre son violentas. Siempre son violentas. Por ejemplo, digamos, la primera definición de violencia que usa Rothbard es la violencia autística. Es, por ejemplo, cuando se instauró el régimen comunista en Rusia. Si ustedes no aceptaban el régimen, los mataban. Acá me dijeron que de nada, los mataban, listo y llana. Digo, después ustedes tienen lo que se llama la violencia binaria. La violencia binaria tiene que ver con el cobro de impuestos, básicamente, y el gasto público. O sea, ¿por qué? Porque cuando ustedes, o sea, están cobrando impuestos, o sea, le están quitando poder de compra a la gente. O sea, ustedes pensaban hacer algo y ahora no lo van a poder hacer porque, digamos, lo está haciendo el gobierno y no va a gastar la plata en lo que ustedes quieran. Ahora después eso lo voy a profundizar con un mejor ejemplo. Y obviamente que cuando el gobierno gasta, de la forma en la que gasta, también genera algunas cuestiones, Diego, que violentan el funcionamiento del sistema económico. Pero digo, lo más claro es que los impuestos, o sea, se llaman impuestos, no son voluntarios. Por ejemplo, yo recuerdo hace unos meses las gobernadoras de la provincia de Buenos Aires, que es parte de la coalición gobernante y que es tremendamente colectivista, estaba en una entrevista, en un coloquio que se llama IDEA y muy interesante porque del minuto 13 al 20 tiró 10 frases colectivistas, o sea, hay que meter 10 frases colectivistas pesadas en 7 minutos y en un momento agarra y se pone toda gallita y dice, yo le digo a los empresarios que arriesguen. Qué interesante, ella diciendo que arriesguen, que es un parásito que vivió toda su vida en la política. ¿No? O sea, entonces mi respuesta es, ok, arriesgá vos a ver qué está dispuesta a pagar la gente por tus servicios. O sea, hagamos voluntarios los impuestos. O sea, financiate con una fuente voluntaria. Porque, digamos, una de las cosas que pasa y motivo por el cual, digamos, también es ineficiente siempre el gobierno, el Estado, tiene que ver con esto de que se financia con una fuente coactiva de ingresos. Haga las cosas bien o mal, se siguen financiando igual. A ver, yo los voy a poner en un caso todavía más violento. En Argentina, el jefe de gabinete, el 28 de diciembre, obviamente que es un politólogo y como politólogo argentino digno de ser politólogo, es keynesiano. Y le gusta el derroche. Y yo creo que es capaz de cortarse un brazo antes de bajar el gasto público, así literalmente. Y obviamente toda su vida fue un parásito que vivió de la política. Él cree que el Estado es bueno. Él cree que en el Estado presente, en el Estado presente hay algo bueno. Digo, para mí el Estado... A mí me hablan de... La otra vez dicen, no, el Estado en tu barrio. Y para mí era como... El Estado en tu barrio era como el pedófilo en el jardín de infantes. Una cosa aberrante. Y entonces, por ejemplo, como es una persona que tiene graves problemas de personalidad y todos los que sobresalen los quiere reventar, entonces cuando el oficialismo gana la elección de manera contundente avanza sobre la máxima figura que tenía el gobierno. O sea, el presidente del Banco Central. O sea, y avanza sobre el presidente del Banco Central. Y le termina dinamitando la reputación, con lo cual el Banco Central deja de ser creíble. Y a partir de ahí pasan algunas cosas. Por ejemplo, la tasa de inflación que estaba en el 18% saltó al 28%. O sea, metió 10 puntos de inflación adicionales. En el mismo contexto, el tipo de cambio saltó un 40%. En ese mismo contexto, el Banco Central, además, a pesar de que devaluó 40%, perdió 8.000 millones de dólares de reservas. Como si todo esto fuera poco porque no alcanzaba, tuvo que llevar la tasa de interés al 40%. Con lo cual, además, todo esto va a generar un ruido en el sistema de precios que obviamente va a penalizar el crecimiento. Con lo cual, es muy probable que la expansión que tenga la economía no alcance para absorber todas las personas que entran al mercado laboral. Con lo cual, o caen los salarios reales, o aumentan el desempleo, o pasa alguna combinación entre esas dos cosas. Eso, si pasan en una empresa privada, lo sacan a patadas, pero le dejan una colección de una zapatería entera. El señor sigue ahí, solamente lo escondieron un poquito. Solo en el Estado puede pasar eso. Ustedes se imaginan esto en el sector privado, pero lo prende en fuego. Bueno, ese tipo de cosas pasan en el Estado. Por eso también en el Estado hay corrupción. La corrupción es inherente a la existencia del Estado. Porque si ustedes tuvieran corrupción en el sector privado, el sector privado la va a depurar. Suponga que ustedes tienen una empresa y tienen un comprador que compra caro. Porque la diferencia se la lleva él. Bueno, ese tema es que esa empresa está teniendo un beneficio menor al que debería tener. Entonces pueden pasar varias cosas. Puede ser que entre otra empresa y como es más eficiente, como tiene menores costos, puede producir un bien de la misma calidad a un mejor precio. O al mismo precio, uno de mejor calidad. con lo cual esa empresa va a quebrar. Entonces el mismo proceso de mercado va a terminar depurando a los ineficientes. Entonces aquellas empresas que no sepan tener bajo control los procesos van a la quiebra. con lo cual el propio mercado lo limpia. Pero claro, en el Estado eso no pasa. Si total se sigue financiando con una fuente coactiva que se llaman impuestos. Y es más, en algún momento también es cierto que los empleados públicos se dan cuenta que creando regulaciones y cosas por el estilo pueden crear quiosquitos y ganar dinero de eso. Entonces descubren empresarialmente pero de modo perverso que pueden cobrar coimas. Y después hay otros que pagan coimas para no ser molestados. Entonces dio claramente el sistema digamos es decir la presencia de corrupción entonces es inherente a la existencia del Estado. Y después la otra la otra tipo de intervención que existe es lo que se llama la intervención triangular. Argentina esto es muy interesante porque esto es cuando ustedes por ejemplo tienen un control de precios o un control de calidad o un control de cantidades. Por ejemplo Argentina durante el gobierno kirchnerista en la última fase como tenían déficit fiscal lo financiaban con emisión monetaria y creían que eso implicaba después terminaba devaluándose o perdiendo reservas cuando se quedan sin reservas tenían miedo de subir el tipo de cambio entonces en lugar de devaluar y hacer lo que había que hacer creyendo que la inflación viene por los costos y no por la emisión monetaria empezaron a poner controles entonces controlaron el precio del dólar controlaron la cantidad que podían comprar o sea el cepo o sea cuando controlaron solamente el precio perdían reservas entonces para no perder reservas pusieron restricciones a la compra y cada vez mayores restricciones y es un típico caso de violencia triangular o sea y ahí controlando precios y controlando cantidades y es interesante porque cuando ustedes ponen estos controles hay efectos directos y efectos indirectos en el caso del cepo se veía con total claridad porque ustedes tenían un control de precios y cantidades en el mercado de cambios o sea ustedes tenían un exceso de demanda en el mercado de divisas y ese exceso de demanda en el mercado de divisas se traducía en un exceso de oferta por generalizado en toda la economía entonces por ejemplo tenían un exceso de oferta en el mercado de bienes entonces la producción en términos per cápita caía a pesar de tener el mejor contexto internacional de la historia o sea solo un que veneciano podía lograr que la economía cayera en términos per cápita con los términos de intercambio más grandes de la historia o sea a un 30% por encima de los que hubo a la salida de la segunda guerra mundial una cosa nunca vista y con tasa de interés cero en un mundo financieramente integrado y así a caer el PBI per cápita esa caía en el PBI per cápita que hacía que fuera menor la demanda de trabajo o sea que generaba exceso de oferta en el mercado de trabajo entonces que hacía el Estado para mentir eso en 4 años contrató 1.400.000 empleados públicos con lo cual engrosó el déficit fiscal con lo cual lo financió con más emisión monetaria con lo cual generó más inflación además generaba exceso de oferta en el mercado de dinero con lo cual terminaba generando inflación generaba exceso de oferta en el mercado de bonos con lo cual el precio de los bonos caía la tasa de interés estaba por la nube con lo cual reventaban la inversión mire como ustedes tienen efectos directos que son tremendos porque la gente quería preservar el fruto de su trabajo en una moneda razonable y no en una inmundicia como el peso emitido por políticos argentinos que son deplorables e inmundos consecuentemente ¿qué hicieron? los castigaban los perseguían ¿por qué? porque en el fondo es un digamos la emisión monetaria es un robo entonces ¿por qué? porque cuando el banco central emite los tenedores de pesos originales ven que sus tenencias se degradan lo cual además también el banco central es un mecanismo de expropiación que usan los políticos para estafar a la gente de hecho vean el caso de Argentina previo a la existencia del banco central la inflación promedio anual fue del 3% cuando se creó el banco central mixto o sea que duró 10 años la inflación saltó al 6% después si tuvimos banco central nacional y popular desde el 46% al 91% la tasa de inflación promedio fue 225% así que después al mono le sacamos la navaja porque evidentemente después de quitarle 13-0 a la moneda destrozar 6 signos monetarios tener dos hiperinflaciones sin haber tenido una guerra y hubo un repudio del dinero y fuimos a una convertibilidad y ahí la inflación promedio durante los 10 años la convertibilidad fue 9% sin embargo toda esa inflación se concentró básicamente en el primer año y medio porque piensen que veníamos de una hiperinflación y después del primer año y medio o sea a partir del 93 Argentina fue el país con menor inflación del mundo o sea le habíamos sacado la navaja al mono asesino después volvimos a tener banco central y ahí en los primeros cuatro años del quisenismo la inflación promedio fue del 10 anual en los segundos cuatro años fue 20 y en los terceros fue 30 o sea bien clarito como no te dicen no esta vez va a ser diferente mentira mentira nunca es diferente siempre se trata de lo mismo de políticos robando a los que producen son parásitos son inútiles son lo peor de la sociedad y obviamente necesitan de los que producen para vivir de eso Rothbard lo marca muy claro la sociedad se divide en dos en los que nos rompemos el lomo laburando y generamos riqueza y tratamos de ser exitosos sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad un mejor precio y los parásitos de la política que nos roban nos roban el fruto de nuestro trabajo y si en algún momento de algún momento de la historia digamos el estado sirvió para algo bueno bienvenida la tecnología y que lo reemplace en algún momento de ahí se liga esto también después con las formas de gastar porque digo o sea después dicen no bueno está bien pero las formas o sea ya tengo el primer punto quiero que quede claro que el estado es nuestro enemigo y que tenemos que hacer lo posible para minimizarlo y que el cero es parte del conjunto de solución y que es una cuestión tecnológica digamos cuán cerca de cero vamos a estar pero después vienen los fanáticos del gasto no no en realidad es un problema que se gasta mal digo eso típico de socialista siempre se gasta mal no hay una forma de gastar bien siempre se gasta mal de hecho Friedman decía que había que hay cuatro formas de gastar ustedes pueden gastar su dinero o el de otros y los pueden gastar en ustedes o en otros cuando ustedes gastan el dinero de ustedes en ustedes es la mejor forma de gastarlo porque ustedes saben cuánto les costó ganar cada mango que tienen encima o sea cada unidad monetaria que generaron digamos ustedes saben lo que les costó cuánto empeño tuvieron que poner a eso y obviamente ustedes saben en qué quieren gastarlo con lo cual nadie puede gastar el dinero de ustedes en ustedes mismos mejor que ustedes mismos de hecho yo suelo contar el caso supongamos que yo les pongo un agente fiscal al lado de ustedes que gasta exactamente en cada una de las cosas que ustedes quieren aún así ustedes van a estar peor porque les tienen que pagar al agente fiscal que tienen al lado así que ni aún en ese caso ideal donde efectivamente el político estuviera tan ocupado de ustedes que estaría al lado de ustedes gastando lo que ustedes necesitan aún así ustedes estarían peor porque le tienen que pagar la otra forma de gastar la plata de ustedes el dinero de ustedes en otros y aquí es lo que van a hacer van a minimizar el costo cuando hacen un regalo tratan de quedar bien con lo menos posible la otra es gastarla de otros en ustedes mismos y dale uno de esos lo ve muy claro por ejemplo lo que son los actos de Cristina Fernández Kirchner cuando era presidente los actos pero era una cosa impresionante ahora digo cuando los tuvo que hacer fuera del poder es como que eran bastante más modestos y eso que no es que no la sacó del bolsillo de ella me encantaría saber si la matanza no tuvo algún desvío de fondos pero bueno parte de la vida y después otro de los motivos por los cuales se sostiene la presencia del gobierno del Estado es el tema de la redistribución del ingreso una cosa verdaderamente aberrante porque digo en principio ¿cómo se hace? mediante la política impositiva y la política impositiva es un robo entonces es como vamos a hacer caridad entonces digo a mí me cae muy bien ella y yo quiero hacer caridad entonces vengo y saco una ametralladora y les digo me dan su plata porque quiero hacer caridad para con ella es un disparate o sea es una locura o sea y usted dice no, no es así ¿cómo que no es así? si el Estado tiene el monopolio de la violencia tiene el monopolio de la fuerza y lo usa para cobrar impuestos y como además tienen las manos porosa todo lo que les voy a sacar a ustedes vamos a ver cuánto les llega a ella digo en Argentina de hecho los únicos que progresan son los políticos y de hecho con este verso de la justicia social bueno ya les dije de la decadencia argentina del número 5 al número 55 60 y si llegamos a tener una crisis podemos caer al nivel 80 en los 70 Argentina tenía un PBI per cápita más alto que el de Japón y si tomo el sector público nacional no el consolidador sino estrictamente el sector público nacional sin contemplar provincias municipios sientes autárquicos el tamaño del Estado se triplicó en los últimos 40 años casi 50 años lo interesante es que con todo el verso de la justicia social la cantidad de pobres se sextuplicó entonces ¿a quién benefició esto? digo porque está claro que a los más vulnerables no los benefició porque a los más vulnerables los hizo más vulnerables y no sólo que los hizo más vulnerables sino que además los multiplicó porque además el tema este de de la redistribución de la redistribución del ingreso implica además un trato desigual frente a la ley porque eso de la política tributaria progresiva significa que cuanto ustedes más ganan más impuestos le cobran o sea que en realidad si uno piensa que en el capitalismo solamente puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio el que más plata gana el que más dinero gana es un héroe es un benefactor social y por ese motivo el Estado lo castiga entonces digo con lo cual eso va en contra frente en lo que es la igualdad ante la ley o sea es un robo además digo es la caridad a punta de pistola y básicamente el problema de esto de la distribución del ingreso básicamente deriva de un problema de desconocer la teoría de la distribución porque la teoría de la distribución señala que el precio de un factor no sé digamos el salario o sea el precio del trabajo viene dado por el valor del producto marginal de trabajo quiere decir que es el precio del bien que se produce por su producto marginal y el precio depende de las preferencias y la escasez y si ustedes hacen un bien que no lo quiere nadie entonces vale cero entonces ¿cuánto pueden pagar por ese trabajador? cero y si ese bien es apetecible tendrá un precio positivo si además no es tan abundante el que hace que su precio sea cero entonces eso es lo que va a determinar el precio y cuanto dado ese precio cuanto más productivo sea su salario será más grande y cuanto más profundo el proceso de acumulación de capital la productividad va a ser más alta y como consecuencia los salarios van a ser más altos por eso aquellos países que están más capitalizados son más ricos y ustedes para capitalizarse tienen que invertir y para invertir tienen que ahorrar y no la estupidez keynesiana de darle rosca al consumo ¿por qué? porque cuando a usted le dan rosca al consumo castigan al ahorro al castigar el ahorro castigan la inversión en el fondo terminan penalizando el proceso de crecimiento y terminan castigando a los que menos tienen y cuando quieren hacer esa estupidez la redistribución del ingreso también castigan a los que menos tienen porque en realidad como la distribución no es independiente de la producción ¿qué es lo que pasa? entonces ustedes van a producir menos o se van a ir con el capital a otro lado entonces supongan que ustedes tienen una empresa que hace pozos si tienen una retroexcavadora la productividad va a ser alta y van a poder pagar un salario muy alto al que maneja la retroexcavadora ahora si ustedes castigan al exitoso y el exitoso se va ¿qué es lo que pasa? no va a haber retroexcavadora entonces van a tener que usar palas comunes o palas las que usábamos cuando era chico en la playa y ¿cuál es el problema? que la productividad va a ser muy baja con lo cual esos fondos que existen asociados a esa demanda de pozos si va a haber trabajo para un montón de gente pero todo a sueldos miserables es decir vamos a un nivel de vida horrible inmundo entonces al final ¿a quién terminó castigando? terminó castigando a los más vulnerables aquellos que no tienen el capital ni que hablar si ahora además lo ponemos en un proceso dinámico de descubrimiento donde además ni siquiera existe esta torta es decir aún en el contexto en el cual se le diera el crédito que existe una torta que después se puede distribuir lo cual es una falsedad pero aún cuando eso se pudiera asumir cuando ustedes tocan los impuestos afectan la distribución del ingreso y con eso ¿qué hace? termina haciendo que la torta sea más chica con lo cual hay menos para repartir si ahora si ahora a eso le agregan que es un proceso de descubrimiento y que no existe tal cosa como una torta dada sino que además es un proceso en el cual se genera porque ustedes pueden agarrar y querer decir no bueno yo voy a vender el producto pirulito y cuando voy viendo el producto pirulito sucede que nadie lo quiere y quebré y quizá mañana encuentro otra cosa y soy exitoso y me volví millonario pero tiene que ver con qué? con la dinámica del mercado del proceso de descubrimiento entonces con lo cual el capitalismo no sólo que es más productivo sino que además es el único sistema justo y como si fuera poco estéticamente además es superior porque la minifalda se inventó de este lado de la cortina de hierro no del lado comunista los edificios de nuestro lado siempre fueron más lindos que los edificios cuadrados grises sin ventanas y oscuros que tenían los zurdos con lo cual digo le ganamos en lo productivo somos el único sistema justo y además somos superiores estéticamente qué más decir muchachos digamos nuestros valores son los de servir al prójimo de producir de trabajar el de ellos es la envidia el odio el resentimiento no hay nada más que decir es una cuestión de qué lado quieren estar el lado de la gente de bien o de la gente que es una basura eso es todo aplausos que es una basura